Hola, el día de hoy les traigo un video donde vamos a hablar de la próxima actualización donde básicamente va a traer varios arreglos. El día de hoy, 19 de enero, ha salido para los servidores de TestLive o servidores de prueba en PC y obviamente esto próximamente va a salir para el juego base, tanto en consolas como en PC. Mi amigo Jorge va a leer algunas, bueno, casi la mayoría de correcciones que va a haber próximamente en Conan Exiles y voy a dejar las notas del parche fijado en el comentario, en la parte de abajo, para que vayan y visualicen detalladamente. Obviamente está en inglés, solamente pues si no saben inglés le dan traducir y ahí aparecen. Y pues nada, vamos a comenzar entonces con las notas del parche. ¡Adelante Jorge! Se han corregido una serie de problemas de bloqueo y estabilidad. Tiempos de carga optimizados, especialmente en hardware menor y consolas de generación antigua. Esto debería resultar en tiempos de carga más cortos en algunos casos. Se solucionó un problema que podría causar tiempos de carga anormalmente largos después de la reaparición. Se ha corregido un problema que provocaba que la velocidad de fotogramas disminuyera al colocar espejos ilusionistas. Rendimiento mejorado al abrir cajas de inventario o abrir estaciones de elaboración. Esto debería ser más notable en las consolas de última generación. La generación de muertos vivientes a través del panel de administración ya no debería bloquear el juego, pero aún molestará a la unión de nigromantes. Uso optimizado de la memoria de los hechizos. Se implementaron cambios de optimización que deberían resultar en un menor uso de memoria y problemas de rendimiento derivados al estar cerca de NPC y pelear. Uso de memoria mejorado al recibir recursos en el inventario. Se implementó un sistema que priorizará la carga de modelos en función de si son visibles u ocluidos por piezas, de construcción o colocables. Esto debería mejorar el rendimiento y la estabilidad del juego en áreas concurridas al evitar bloqueos de memoria. Se eliminaron algunas líneas de código obsoletas y sistemas obsoletos para limpiar el código del juego. Tu personaje ahora será invulnerable mientras esté en una pantalla de carga y tres segundos después de salir de una pantalla de carga. La configuración del servidor, permitir la construcción en todas partes, ahora también le permite colocar esclavos en áreas restringidas. Al saquear o recolectar muchos elementos del mismo tipo, la interfaz de usuario ahora debe agrupar las notificaciones para evitar el desorden de la interfaz de usuario. Se ha corregido un problema que provocaba que muchos enemigos y animales se mostraran total o parcialmente, invisibles en las consolas. Se corrigieron una serie de pequeñas imperfecciones visuales en algunos conjuntos de armadura. Se ha corregido un problema que provocaba no poder saltar después de cancelar la escalada si tenías la ventaja, salto extendido. El progreso del desafío, bounty hunting, turning a head and body, ya no se restablece al volver a unirse a la sesión sin reclamar la recompensa. Los iconos de la interfaz de usuario de construcción y del panel de administración ahora deberían cargarse más rápido. Se actualizó la descripción del trofeo de Gilt, The Craft y The Lion la versión japonesa para que coincida con sus requisitos actuales. Se cambió el nombre de un montón de aerosoles de pared barra diagonal pisos a pintura de pared barra diagonal, piso para mayor consistencia. Se solucionaron una serie de problemas de inconsistencia con las localizaciones internacionales del juego. Se han corregido algunos iconos de objetos en el bazar que se mostraban estirados. Se localizaron algunas entradas de texto que faltaban. Estas y muchas más correcciones llegará en la próxima actualización de Conan Exiles.